La pelota, Rakitic, este estará en la pelota, la pelota, se va por línea de fondo, el equipo del Valencia, entre Nico Pareja e Iván Rakitic. El encuentro, servicio largo de Vicente Guaita, el que alcanza a bajar es Carlito, el portugués, servicio largo allá. Primero, cinco minutos del partido. Cinco minutos apenas. Ojalá podamos ver en la parte individual cosas. Podría ser un partido cerrado hasta el momento.